Es la una y no sé si logre acabar Porque Michelle lo voy a lograr ¡No me lindes de mi corazón y de mi alma! Oigan, bienvenidos a este canal que va a ser un estilo vlog Y es que el día de hoy estoy muy nerviosa Y muy presionada y muy estresada Pues mi hermanita Michelle cumplió 15 años el día de ayer Ayer fue lunes, hoy es martes Michelle nunca quiso ir a 15 años Pero dijimos que le íbamos a hacer un pequeño convivio o algo Este convivio se va a hacer el sábado Pero como me fueron pasando el tiempo y la emoción Se invitó a más personas Y ahora tenemos un pequeño problema Porque faltan 4 días y esto ya se agrandó Entonces estamos con el tiempo súper apretado para lograrlo Así que en este video ustedes me van a acompañar Estos 4 días que faltan para lograr hacer la fiesta de 15 años Día 1 Lo que voy a hacer en este momento es hablar a salones para poder enfrentar 1 a 4 días Hola, buenas tardes Disculpe, ¿tienen disponibilidad para este sábado? ¡No! Sí, disculpe, ¿están disponibles para este sábado? ¡No! Última opción Última El número ya no existe Merlínez ¡Qué horror! ¡No! ¡Michelito, te he fallado! ¡Michelito! Miles de lágrimas más tarde Oigan, pues no todo está perdido, ¿eh? No todo Tenemos un lugar en donde voy a hacer la fiesta de 15 años de mi hermano Solo que vamos a tener mucho trabajo estos días Se trata del patio trasero de mi casa Bueno, la casa de mis papás Y como ven está todo un desorden Porque usualmente es la bodega familia Empecemos, empecemos Para el primer día van a hacer esta lista Sillas, mesas, pasteles, flores y zampagos Y somos 4 chicas Y nos vamos a lograrlo Algunos centímetros más tarde Primer cosa de la lista cumplida Sillas y mesas Estuvimos buscando es que encontramos las sillas que queríamos Porque queremos que se acabe un estilo de jardín Polinesios, pues se me acabó la pila hace rato Todo el día se me acabó la pila para grabar y hacer el vlog el primer día Pero en resumen, esto fue lo que compré en el primer día Estos platos que están muy padres Que son biodegradables Esto como para los dulceros Se me estaba ocurriendo Con esto que está bien bonito Pienso hacer un tendedero Con fotos de la Michi Unas macetitas que están por aquí Que están muy bonitas Porque quiero que haya como una zona de guacales blancos Estos botecitos Que en alguna podríamos poner como una salsa Y este podría ser de chamo y se me estaba ocurriendo Y esto podría, no sé, servirnos como para poner verdurita en las mesas Porque Michi, dinos que escogiste para comer para tus quince años Tacos ¡Tacos! De verdad, amamos los tacos Y agradezco que hayas escogido los tacos Muchas gracias Adiós Estoy completamente lista, Merlines Llevo todo ya las cosas que mi mamá me pidió La casita de Kari es porque Kari se va a mudar unos días con mi mamá Merlines De este lado está una mesa que ya podamos ocupar El carrito de las compras que es de mi mamá Pero me prestaron Esta es la bocina que me prestaron también para la casita de Halloween Y pues la vamos a ocupar para la fiesta de noche O sea, todo esto es de ellos Nos tocó venir al mercado de Merlines Para comprar todo, todo, todo Lo verde Puro producto fresco Vean esto, Merlines Yo también me siento que enseñara Merlines Con mi ramo de cebolla aquí Eh, Merlines Ya vamos súper equipadas con el carrito Ya me puedo dar las pasiones Les voy a enseñar las compras del día 3 Y nos vamos a ir a Ahora sí por todo lo que falta Que este día es más como limpiar y ya organizar y así Esta me encantó Es como una enredadera Logramos encontrar mis 15 globitos dorados Y estos que son como rosita No sé No sé qué color Son como raros Amé estos, eh, latitas Bueno, yo los voy a ocupar como floreitos Pero me gustó mucho su detalle de acá arriba Y un montón de dulces Muy, muy sabrosísimo Cuando creíamos que ya habíamos comprado Todo lo de detalles y fiestas Tuvimos que volver a venir a otra tienda Y nosotros solo llevamos una bolsita en las compras Una sola bolsa Me van a regañar Me van a decir que por qué no les estoy grabando todas las compras Pero En serio Es muy difícil comprar y grabar Porque estoy comprando así a lo loco Tengo que agarrar aquí Tengo que agarrar allá Y luego grabar pues tienes ahí como que hacerle la pruebita De luz por lo menos Terminamos de comprar como Ser billeteros Saleros ¿Qué más? Ah, sí, algunos vestidos Pues ya estamos avanzando Mi papá está pintando A Dalia le va a tocar barrer Así que esta noche toda la familia no va a dormir Hasta que este lugar esté súper bonito O por lo menos limpio Berlín es bueno ¡Dia! ¡Estoy! 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 El cumpleaños de Michelle es hoy Y son las 8 de la mañana Y mi mamá ya me habló por teléfono Como de Ya viene Hay que terminar muchas cosas Y yo Cinco minutos después Ok Listo Estoy en mi casa Ayer ya terminamos súper tarde Me dormí como a las 2 de la madrugada Ya todo se ve más decente Tiene más forma de un lugar Donde va a pasar una fiesta ¡Cómelo! ¡Cómelo! Solo me voy a bañar Y voy a como a decorar Ayudar a poner la decoración y todo Y ya después lo voy a arreglar Así que Hoy va a ser dos grupos en mi casa El grupo que va a decorar Y el grupo que va a preparar El tema como de la comida O sea, yo voy a decorar Y mi mamá Y mi papá Unos minutos más tarde Pues ya llegué a casa Y así quedó todo este asunto Me voy a encargar De la mesa de dulces Quiero que lo vean desordenado Para que vean el antes y el después Ay, qué miedo Yo me voy Tengo problemas, Merlina Es por Quiero hablar sus lobitos de Michelle Pero no me di cuenta Que no todos eran dorados Así que Tengo unos azules Pero aquí dice dorados ¿Por qué me engañan? Considero que no se ve tan feo ¿Tú qué piensas, Michelle? No se ve tan mal Mira Es como multicolor Les dije que todos íbamos a hacer algo Y mi papá se va a encargar de los tacos Dice mi papá que está desarreglado Edición Arreglalo A ver, papá Oigan Ya llegaron las sillas Vean qué belleza Estos van a ser los globitos que vamos a colgar Estos globos los compramos en la Ciudad de México Aquel día que nos robaron Los veníamos cargando cuando nos robaron Es la última vez que vemos a Michelle así Porque ya se va a poner su traje de señorita Porque así todavía parece niña Se va a ir a maquillar y a peinar ¿Cómo quiere decir peinado, Michelle? Mi cabello suelta y con unas cincitas aquí así Yo no la voy a acompañar, Berlín Es porque tengo todavía mucho que hacer y decorar aquí Así que va con mi otra hermana Me siento muy orgullosa de todo este avance Pero todavía falta mucho, mucho, mucho Es la una y no sé si logre acabar Porque Michelle lo voy a lograr Ok, ya llegó Bri Llegó la familia y llegaron los refuerzos Vean, también Margarita ya nos está ayudando Aquí a hacer los arreglos, Merlínez Tres horas después ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí va a haber fiesta! Al final, pues, todo el tiempo nos dio Pero en este caso lo más importante Pues no es como la fiesta, Merlínez Sino la familia y toda la familia Ayudó y colaboró para que esto se llevara a cabo Quizá no tenga la familia más perfecta Pero, pues, existe una familia Y nos ayudamos porque familia es hojada Y les voy a hacer el tour de todo este lugar Bueno, lo primero que verán los invitados Es este pasillito de flores Y aquí están como las fotos de Michi A lo largo de su vida ¡Y vean! ¡Lo logramos! ¡Oh, Merlínez! Todo quedó tan bonito ¿Se acuerdan cómo estaba hace como 5 días? ¡Horrible! ¡Horrible! Pues ya quedó todo hermoso Vean qué bonito se ve ya las mesas Y ya todo ahí puesto Creo que obtuvimos una bonita decoración ¿No lo creen? A mí me encantó De este lado ya está mi mamá en el changarro Y así quedó la mesita de dulces Toda decorada Brochetitas de chocolate Estas tijeras, pues no, no van aquí Al final la mesita tiene un florerito como muy lindo Y solo una velita para el rato Michelle pasó de ser esto a esto Nunca falta de mí en una fiesta Para que esté dando vueltas como loca Como lanza ¡Qué bonita está! ¡Wow! ¡Oye! Mi papá está obligado a traer este mandín Pues al final se logró Merlínez Ya están todos aquí en la fiesta Y yo también ya estoy arreglada No les había mostrado Pero traigo un vestido azulito Mi hermano dice que es de playa Pero no me importa ¿Estás muy feliz, Michelle? Sí, muy feliz Ya vi que te comías bien chulo los tacos ¿Qué se siente llegar a esta edad, Michelle? Lo sabré cuando llegas, ¿verdad? Señorita, ¿es un novio? Ahorita va a llegar ¿Sí? Esto ya llegó quien me iba a ayudar con el letrero Vean ¡Qué diferencia! ¡Listo! Son las como las 5 de la tarde Y al fin está terminado este mural Digo, este... Puede ser esto, ¿no, Merlínez? Unos momentos después La güera pidiendo los tacos ¿Qué otro 5 dice? No Y está la quinceañera En la mesa con todos sus amigos Vean, Merlínez Esto ya va así, este asunto Ellos son mis dos primos tremendos Con el juega todo el tiempo de niña Mi nombre es Cidronio Baranco Y soy una persona que predica el Evangelio Michelle nos ha acompañado varias veces a la iglesia Jóvenes son muy especial A los ojos de Dios Porque son la esperanza del mundo Que con él no obedeció la palabra de Dios Gloria a Dios ¡Ay, Ternurita! ¡Estas son las mañanitas que canta el rey! ¡Ay, no, perdón! ¡Ay, no, perdón! ¡Alabar! ¡Alabar! ¡Sí, compad! ¡Michel! ¡Michel! ¡Ra, ra, ra! ¡Puede un deseo, Michi! ¡Pasar la materia! ¡Ok! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mordida! 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 ¡Ya! ¡Muerda una gelatina, puede ya! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Muera! ¡Mordida! ¡Mordida! ¿Y por qué nadie le empujó? ¡Ahora Michel va a bailar el baile! ¡Baine improvisado! ¡Centro! ¡Muera! 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 Y su papá también Ahora se quiere pasar Dos horas después Merlin, pues ya terminó La fiesta de Michi desde hace como Dos horas y bueno ya estábamos Todas acurrucaditas de que nos íbamos A dormir, bueno y Michelle ya se cambió Y yo me puse esto y sigo Ya con chanclas ¿Qué opinión tienes de tu vida? Que me gustó mucho Muchas gracias Connie, que me dio todo el apoyo No, pues fuimos todos Fueron mis papás Fueron mis hermanas, todos Todos, todos colaboramos en esta fiestita Ustedes fueron los invitados principales A los 15 de Michi Los quiero mucho Merlin Los quiero demasiado Espero, pues no sé Esto les haya como funcionado Como por si ustedes quieren hacer como algo lindo Se dan cuenta que no necesitan como Muchísimo, sino Mucha creatividad Y buscar cositas que se adecúen al tema de su fiesta Y ya Pues nada Yo soy Connie Y esto fue Connie Merlin Y los 15 de Michi Bye Chau 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 Gracias.